Noche roja Parecen solo días y va casi un año que te lloré Yo sé que estamos bien pero a veces te extraño Yo te lloré Yo te lloré con locura, aunque el tiempo todo lo cura Hay amores que se olvidan, hay amores que siempre duran Esto no fue una aventura, pero tuvo que terminar Aunque yo sé que es tarde para recordar Y una noche roja Play